No sé ni en qué momento venimos a parar aquí, pero se me están resbalando. ¡No se muevan! Batman, no me dejes caer. Recuerda, soy el rabi del futuro. El futuro es ahora, viejo. Sí, pero yo soy el de los 60, el más tierno, el que todos quieren. Recuerda a quien te picha la coquita con el gancito. Dios mío, mira cuál irre. ¡Qué la suerte de Ciro, hijo! ¡Dos cabas! ¡Qué buena idea! ¡Sí, muy bien, pero dos en las dos! ¡Ay, güey, yo mejor me voy! Este puto los mató. ¡Ya, ya, escandalos, hombre! ¡Tienen entrenamiento de gato, caen parados! ¡No se puede! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!